En esta sociedad tan compleja que vivimos, nadie muestra su verdadera cara. ¿Vos sabés quién era ese tipo? Era candidato a diputado nacional. En dos horas vamos a tener a toda la policía encima de nosotros buscando a nosotros. Los dos van a asociar un hombre de la ciudad. ¿Quién está acá vos? El policía de la ciudad. 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 Hoy salí de la cárcel y no pienso volar. ¿Te podiste encontrar con tu informante? Esperé dos horas y no apareció. Me dejé mensajes y me lo respondió y después vi a la televisión lo que pasó con Ferrari. Si no se podía volver a su afecto en el encuentro. ¿Eso tenés el paquete? No, no había nada. No me digas no había nada porque yo estaba ahí. Sabes el riesgo que hay en todo lo que está en juego. Tenés que encontrar lo que te pedí. ¿Estás segura que hay desconfianza? Es como mi vieja. ¡Cintia! ¡Mi amor! ¡Tanto tiempo! ¡Hola! Nosotros no queremos ocultar ningún tipo de información a la prensa ni a la opinión pública. Yo estuve más de un año investigando todo esto. No podemos aflojar ahora. O sea, no nos podemos cagar. ¿Vos querés terminar con dos tiros en la cabeza? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué no viste? Lo sé, lo sé. Para vos yo soy solamente una puta, ¿no? Igual que para vos yo soy solo un preso. ¡Para! ¡Para! ¡Para otro equipo! ¡Para! ¿Dónde carajo están? ¿Dónde carajo están, maricón de mierda? ¡Para! 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 Vuelvelo, ¿sabes? Pero esa chica corre grave peligro. Y más de nosotros aquí se tiene que cuidar. ¡Quédate quieto ahí! ¡No podemos quedarte quieto! ¡Para! 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 ¡Ja! ¡Para! ¡Para! ¡ reflective! Gracias por ver el video.